¿Qué rollo gente? Hoy les traigo un tutorial para conseguir el planeador de oro en Steep Steps Para esto amigos nos vamos a tener que dirigir a la tercera montaña de Salvaje Oeste Y ahora nos vamos a tener que ir al piso 800 y nos vamos a venir por este camino Vamos a tener que sacar el planeador para encontrar al minero y empezar la misión Vénganse por aquí, entonces nada más nos vamos a tener que venir por este camino Y aquí abajo se va a encontrar el NPC con el cual vamos a empezar la misión Y él se va a encontrar aquí abajo en el piso 750 Entonces nada más planeamos por aquí para llegar más rápido y aquí abajo vamos a tener que hablar con él Y una vez que hablemos con él vamos a tener que buscar una dinamita que se encuentra en la torre de enfrente Entonces vamos a tener que regresar al piso 800 y nos vamos a tener que venir por este camino Bueno, siganme amigos, entonces vamos a tener que planear otra vez Y ahora en lugar de irnos a la izquierda vamos a tener que planear hacia la derecha Vamos a encontrar una torrecita que se encuentra aquí enfrente y vamos a tener que ir hacia arriba Entonces la torre que les digo es la que se encuentra aquí enfrente Entonces nos vamos a tener que venir aquí y vamos a escalar la torre Y la dinamita se va a encontrar acá arriba de la torre Entonces solo vamos a tener que escalar la torre y vamos a tener que recoger la dinamita Vamos a subir y solo la tocamos y vamos a poder recolectar la dinamita Ahora que ya tenemos la dinamita vamos a tener que planear de regreso con el minero Para poder obtener el emblema y el planeador de oro Ahora vamos a regresar con él para entregarle la dinamita Entonces planeamos por aquí y una vez que lleguemos con él vamos a hablar con el minero Para entregar la dinamita y ahora si vamos a mandar a explotar la cueva Y aquí enfrente tendremos el planeador de oro La verdad a mi me gustó bastante este planeador No sé que les pareció pero escríbanme en los comentarios que tal está este nuevo planeador La verdad me gustó bastante porque se ve bien piola Y ahorita les voy a enseñar como se ve este bebé en acción Y la verdad está bastante chido Y de momento este planeador ha sido mi favorito hasta ahora de todos los que han sacado Porque se ve bastante premium y muy elegante Opinen en los comentarios que les pareció este planeador Y recuerden suscribirse para estar pendiente del siguiente video Yo soy Kaki y nos vemos hasta la próxima